Full, ir, dale, muévelo A mí te gusta como te baila, mami, pégalo Ya sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo El ritmo gusta, llena de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo Que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo, maestro, Gianluca Ella baila sin pena, ya rompió toda la cadena No tiene atadura, ya no es una nena Buena música en el sistema, solo corre por la vena Conmigo me voy, aunque no hay luna llena No sé que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, una micrófono, en la pista Nunca conocí del frío, ella es puro calor Nena, nena, si te va y pa' treinta Si, si, si Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Tic, tic, toc Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Iritaj Anto Pan כ 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 technically אaland op.. End.. Mamo a cambiar eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!